Una nueva propuesta que traemos, sí, como todos los años, un viaje para ir a pasar un domingo diferente, Itatí, Corrientes, sí. Nos vamos el 17 de septiembre, excursión de día completo, va a incluir el traslado ida y vuelta, servicio a bordo, coordinador permanente, sí. Y va a consistir en la visita a la basílica, sí, de Itatí, tienen para recorrer también lo que es la feria tradicional que encontramos ahí. Y por supuesto la visita a la costanera, sí. Así que es una propuesta ideal para poder ir a pasar un domingo diferente con familia, con amigos y demás. ¿A qué hora está saliendo desde la ciudad de San Justo? ¿A qué hora se regrese? Bien, te cuento que este viaje va a salir desde la ciudad de Santa Fe, sí, todo Ruta 11 y Ruta 70 hasta la ciudad de San Justo. Después seguimos todos los demás pueblos, sí, hasta Reconquista, también se pueden sumar desde San Javier y demás. Así que una linda propuesta. Más o menos desde la ciudad de Santa Fe va a estar saliendo 23 horas, sí, así que calculamos que por acá por San Justo puede estar pasando entre la 1 y 1.30 de la madrugada. Así que nos pueden mandar un mensajito al WhatsApp 3498-52-6070. En las redes sociales, Facebook e Instagram, Chasis Viajes o en la oficina Batalla de Tucumán 2405. ¿Qué costo tiene? ¿De qué manera puedo pagar el viaje hasta cuando tengo tiempo de reservar? Bien, el costo por pasajero es de 24.900 pesos. Tenemos una promoción, sí, con un 15% de descuento, pagando en efectivo, sí. Si no lo pueden combinar también pagando en efectivo, tarjetas de débitos, de créditos, depósitos, siempre lo que le quede más cómodo al pasajero. ¿Puedo hacer la reserva por un mensaje de WhatsApp y después venir a abonarla aquí? Así es, sí, nos pueden mandar mensajitos, guardamos el lugar y después se acercan a la oficina. Como siempre aclaramos, aquel pasajero que no pueda pasar en nuestros horarios de oficina, sí, que tenemos de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 16 a 20, los sábados por la mañana de 9 a 12, no tiene más que mandarnos un mensajito y lo coordinamos, esperamos, venimos un ratito antes y demás para que le quede siempre cómodo poder acercarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!